Vale, ya estamos Let's go Ok, si Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Hoy les traigo de nuevo Resident Evil 2 Remake Capcom Tiene que poner un nombre Oh, oh, oh Sabía que detrás de esta puerta iban a haber cosas bastante nazis Y ya vemos que si De lo más nazis Está muy guapo esto, eh Tras la implantación del embrión G En el sujeto hemos hecho una incisión de 50 cm Desde el pecho al abdomen Eh, ok Se administró Y mutó a la forma G Bueno Experimento, me parece muy bien Y ya estamos muy cerca del final No sé si Ese no es el virus G Pero es tonto o qué Vale De vuelta con Aira ¿Qué me estás contando? ¿Ese no es el virus G, o sí? Hombre, lo que estaba claro es que no iba a ser fácil Autodestrucción, vale Sí Me suena Yo voy a guardar la partida Y creo que queda Queda muy poco para que acabe el juego, ¿vale? No sé si lo voy a acabar en este vídeo O en el siguiente Ya lo veremos, ¿no? Cuando Ustedes lo estarán viendo más que yo Si este vídeo se llama Final Finalísimo Del malo maloso Y tal Quiere decir que es el final Si no Quedará uno Ya tengo el supuesto virus G Vale Recuerden que el virus T Es el del primer juego, ¿vale? Buah Birkin ¿Qué le disparó, tú? ¿Qué está pasando? Lo siento, William No tenía elección William Birkin ¿Por qué? Es su marido, creo No tendría que haber pasado Todo esto es culpa de Umbrella Eres de Umbrella ¿Y no tienes nada que ver? Sí Pero esto no es lo que pretendíamos Dímelo todo Desde el principio ¿Por qué? Si no sabe quién eres ¿Por qué te lo iba a decir? Ahí está William No saldréis con la vuestra Por ti ¿Qué has hecho? No Así que tú lo creaste Creamos el virus G pero nunca quisimos que... Intenta justificarlo, pero eres responsable. ¡Jolias! ¡Mierda! ¿Qué? ¡Gracias, hija de perra! ¡Qué guapo está este nuevo William, tío! Pero exagerado, ¿eh? Se sale mucho, mucho, tío. Vale, supongo que... Un poco de lanzallamas no le viene mal, ¿no? ¡Ups! A lo mejor no lo puedo matar así, con balas, o sí. ¡Jazla, Magnum, tío! ¿Cómo le ha hecho de menos? Creo que no la conseguí. No sé cómo se conseguía. Pero parece que... Tengo cosas, a ver. Secuencia de autodestrucción. A mí todo esto me suena a... A final, no sé ustedes. Un malo final. Joder, es que parece un... Un puto bicharraco. No sé... Casi seguro que la lanzallamas no es muy efectivo. Por lo que vemos, ¿no? Yo creo que lo bueno es dispararle a los ojos esos que tiene. Aquí hay munición. Ojalá tuviera la Magnum. Ahora supongo que me pondría... Ahora me pondría a buscar secretos, tío. ¿Saben? A ver cómo se consigue la Magnum. Estoy un poco muerto. ¿Cómo mierda? Me quedé sin munición. Fuck. Tiene más ojos Ahora tú, se está transformando Ups, y eso no me gusta Eso no me gusta, ¿me va a tirar esa mierda? Vaya puta bestia, eh Tomate Puto alien, tío Ups, que guapo está Se salió como lo hicieron Me encanta como lo hicieron, tío Pero muy bueno, eh Bueno, que te jodan, William Así es, así es Dite algo, primo Lucas Creo que no va a ser la última vez que lo veamos No sé, pero seguro que nos persigue No, es una prueba Para el FBI ¿Crees a esa zorra? ¿Qué quieres decir? No es del FBI Es una mercenaria Voy a venderlos El virus G Era el mejor postor Eso es mentira Ocolasias Pero si el virus G Llega a quien no debe Bueno Súper peligroso el virus G Pero Nosotros ya sabemos que hay muchos más virus Después de ese, ¿no? El virus El uroboros ese, ¿no? ¿Cómo se llamaban, tío? El virus Pues que hay cuatro o cinco Está el virus T, el virus G El virus Ya a partir del G Empezaron a tener nombres de Nombres propios Sin una inicial Si no Ok, pero quiero guardar A mí me parece Que Hey Hey, da Justo estaba pensando en ti Pues ya somos dos Estaba preocupada Hacemos buen equipo Pero quiero saber algo Podemos irnos Por favor Dime que lo tienes Ah, lo tengo Deja que verifique la muestra Y nos largamos Antes de eso Hablé con Annette Dice que no eres del FBI Oh, Leon ¿Por qué no me has dado la muestra? Porque he visto Que quería confiar en ti Y no puedo Esperaba que no tuviera que acabar así Así que al final Solo era un peón para ti Solo hago mi trabajo Y yo el mío Así que baja el arma Estás arrestada Dame la muestra, Leon No quiero irte Pues dispara No creo que puedas Yo creo que sí puede Ay No Hija de perra A tomar por culo el viruje Nadie conseguirá la muestra Nadie conseguirá la muestra Espera Creo que puedo ¡Mierda! Déjame Creo que en el original Decía No valgo la pena O puede que dijera No vale la pena Cuídate mucho, Leon Sinceramente me pondría súper triste De no saber lo que pasó en el Resident Evil 6 Aunque ahora que lo pienso No sé si lo que pasó en el radio de Resident Evil 6 ¿Fue después de esto? Sí, sí Se supone que sí Vale, se supone que sí Bueno Ustedes me entienden Los que me entienden Me entienden Y los que no Pues no sé cómo no lo spoil Así soy Un puto crack Hablando en clave Todos los Resident Acaban igual Con una persecución Con un Normalmente Un malo final Que te persigue todo el rato Normalmente Por eso digo Que creo que Me va a perseguir Miren Ven el hueco que queda Era para la Magnum Tío Qué pena que no Yo creo que ahora va Bioregeneradores O no sé qué puta mierda Llaman a eso Seguro que ahora Yo creo que queda Un combate No lo recuerdo Se los prometo Que no es spoiler Es lo que yo creo Creo que queda Un La típica Parte del juego De huir Como la del cocodrilo Pero con el Con Birkimo otra vez ¿Tengo mala salud? Sí, pero no No me quiero gastar El sprite Claire Claire, tío Ahora es que la venimos a ver ¿También estás aquí? Sí Pero todo se viene abajo Escucha Tienes que irte Deprisa Sí Hay una salida Podemos hacerlo ¿Qué es eso? Dios Parece Que es en la pantalla En mi pantalla Quiero decir Que bien hecho está Bueno Perdí una waifu Pero consiguió otra ¿No? Perdimos a Ada Pero ¿Qué quieres decir? ¿Qué mierda hago? Fuck No creo que tenga que volver ¿No? Vale Si no me equivoco Este juego tiene varios finales Creo que este juego Tiene varios finales Como cuatro finales Me parece No lo sé Seguro Seguro tiene dos Perdón Entonces no sé Si tengo que volver Voy a intentar volver Creo que leí Que hay final A Y final B Puede que si vuelvo Ocho minutos y medio Puede que si me voy Pues me salvo Y Claire muere Y No Vale Lo único que hice fue perder el tiempo Un minuto la mierda Tornudando Y volviendo Y moviéndome Para Vale Pues aquí Veo eso Gracias Bloqueando Ojito con estos mierdosos Ya saben De lo que son capaces De un toque te revientan Vale Tengo esto Seguramente lo voy a usar Aunque yo creo Creo que va a quedar Una pelea final épica Tío La pelea final estuvo bien Pero una más final todavía La verdadera final final ¿Saben? No me he acordado De este idiota Ese tío se llama El Tyrant O Señor X También Hostia ¿Y esto? ¿Por qué cuando las cosas Se autodestruyen Siempre hay un montón De llamas Explosiones Y tal Y no solo Se autodestruye De forma normal Tranquilita Hostia Ojalá se muera Este tío Joder Leon Lo tienes chungo Si quieres vivir Sí ¿Y si la Magnum Está por aquí? Joder ¿Qué coño es esto? ¿Saben por qué no? Si yo tuviera una base Y quisiera autodestruirla Pondría un contador No pasaría nada Y de repente En el minuto 0, 0, 0 Boom Una explosión No que todo se vaya destruyendo Poco a poco De forma épica Para el juego O la peli ¿Saben? No tiene sentido Si me das 8 minutos Para la autodestrucción No hagas que todo Se caiga a cacho ¿Saben? Dame 8 minutos De verdad Que me pueda ir Dios ¿Qué es esto? El Tyrant Super ciclado O sea Este va a ser El malo maloso Un Tyrant Super Guistroloso Tío Hola pequeño Hijo de perro Bueno pequeño Guácala Guácala Y esta música Épica Vale Tengo un montón De munición De pistola Tiene como un corazón Ahí Ay mierda ¿Qué se supone Que tengo que hacer Tío? Esto parece una ametralladora De repente Tío Sinceramente No sé qué Sinceramente No sé qué hacer Creo que estoy Al borde De la muerte Una muerte horrible Guácala Bien La primera vez Que esquivo A este idiota Rápido Lo hicimos Vale Cuidado Aquí viene ¿Aquí viene el qué? Cabrón Aquí viene Pues quítate ¿Qué coño es eso De aquí viene? Eh Tengo Dime que Oh No tengo más curas ¿Creen que el lanzallamas Me va a ser más útil Que Que la pistola? Yo no lo creo ¿Qué es esto? Lo maté Tío Ojalá lo haya matado Me estoy pasando Me estoy pasando todo el juego Por los pelos Pero a la primera Esto está muy bien ¿Saben? Sí Rocket launcher Estamos en paz ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Estoy muerto Joder Ay Qué hijo de puta Qué hijo de la gran Perrísima Tío Munición de magnum No tengo nada Tengo que pasármelo tal y como estoy Creo que puedo Pero me falló la parte de esquivar Bueno Se dieron cuenta que Ada está viva Es lo que yo les decía Si en el Resident Evil 6 sale Jugamos con Ada Entonces no podía estar muerta No podía estar muerta Se supone Vaya bestia Es feísimo Me gusta mucho más el diseño del otro Como malo, maloso El señor X Barra Tyrant Siglado No me hace mucha gracia Me sirve Un hijo de berra De mucho cuidado Bueno Cuando empieza a venir a por mí La cosa es irse echando hostia De aquí Tiene un brazo en llama Seis minutos para la detonación Estoy jodido Estoy jodido Estoy demasiado cerca Bueno, pero hasta ahora Lo he hecho mejor en general Que antes Voy a coger el lanzallamas Ya No sé si queda algún malo Maloso más Yo espero que este sea el último Esto es malo Hasta la mierda ¿Cómo hago para parar eso? Aquí viene de qué A lo mejor es en distancia Las dos veces Que lo he intentado esquivar Me da Cabrón Corre Leon Eida Voy necesitando ya Cinco minutos ¿Qué pasa? Que tengo que aguantar Hasta que Eso Hay que tenerlo en cuenta A lo mejor hay que aguantar Simplemente Y no atacarlo A lo mejor no podemos matarlo A lo mejor solo hay que aguantar Hasta que Eida Nos tire el rocket launcher En paz en paz No sé Pero bueno No me mató Pero casi Menos mal que Leon Sabe cómo disparar Un rocket launcher Porque yo no lo sé La verdad ¿Lo partí por la mitad? Vale No te regeneres Colegue Fue duro Pero bueno Es el primer jefe Que no mato a la primera Vale Me quedé sin puta munición Seguro que es una cagada Lo que acabo de hacer Pero te lo ponen a huevo Eso me lo pusieron a huevo ¿Saben? Pero seguro que es una cagada Seguro que ahora viene Tyran otra vez O O el otro O Birkin ¿O no? Vamos Leon ¿Qué será de Claire? Muy bueno este final Y encima Creo que lo cerré muy bien En el vídeo Justo cuando llegué Creo que recortaba A partir de cuando Empezaba el final Final Y creo que este vídeo Reúne todo el final Muy bien No solo la escena final Sino toda la escena Del Todo el juego del Boss final Y todo eso Y la parte de Claire La parte de Ada Todo lo que revela Todas las intrigas Y dudas que teníamos Creo que la he hecho Está enamoradísimo De Ada Luego nunca explotaron Esa parte Yo no lo hubiera tirado Por si me la vuelven a pedir En algún sitio ¿Y quién puso en marcha Este tren? Supongo que el sistema El propio sistema Puso en marcha En un tren Justo cuando nosotros Pasaban Miren Claire Y la niña Ey Ya está ¿Esto es el final? Vale Este es el final Guapo el final Lo que es la batalla Y todo eso Y la escena Y todo Pero la cinemática final Puta mierda Me voy a saltar los créditos Ah miren Viene algo Me gusta Me gusta Se me había quedado Muy corto Ah que cabrón No estaba muerto Estaba de parranda Logro desbloqueado Nace un héroe Juego completado Leon S. Kennedy Modo de juego estándar Guardado 47 B B es el final O B es mi calificación Porque no es muy buena B Creo que está S.A.B We did it Lo hicimos gente Tanto tiempo de espera Y por fin lo conseguimos Nos lo pasamos Creo que voy a hacer Se ha desbloqueado Nueva partida 2 Lo encontrarás Debajo de historia En el menú principal El final Y algunas partes del juego Serán diferentes En los escenarios 2 O sea que podemos conseguir Nuevos finales Por supuesto Los van a tener Y si jugamos Nueva partida 2 Oh Trajes 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 Los trajes clásicos ¿No? Ah bueno Son lo mismo Pero como el Si Son los clásicos Que guapos Tío Miren Leon vestido De civil Y cuando nos pasemos El de Claire Pues tendremos el otro Esto se lo voy a dejar Para otro video gente Porque tengo algo Por aquí Tengo Bonificaciones Que son modelos Que hemos descubierto Con extras Y eso Y eso lo voy a hacer En un video aparte Que le gusta bastante Ese tipo de videos En plan Extras De Resident Evil Este lo voy a dejar Como el final Creo que se llama Final B De Leon Tendría que volver A pasarme La dificultad O sea El mismo Leon Pero en Nueva partida 2 Consiguiendo la Magnum Y quizás alguna cosa más Para tener el final alternativo De Leon Creo Y luego tenemos La historia de Claire Lo que voy a hacer ahora Si se lo están preguntando Pasarme la historia de Claire La campaña de Claire Porque es lo que Si vieron una niña Se estarán preguntando ¿Quién es esa niña? Todo eso se resuelve En la campaña de Claire Que es como la otra mitad Del juego Así que Muchas gracias por seguir La serie conmigo Esto ha sido todo por mi parte Espero que el video Les haya gustado Y hasta la próxima Y hasta la próxima